Ahora sí Dios mío Ustedes saben lo mucho que los queremos Demasiado Hoy llevamos dos horas Nosotras preproduciendo esto Porque, bueno, no pudimos grabar Donde solemos grabar Porque la gente va en diciembre Poco a poco Entonces teníamos que venir acá A estar con ustedes Y queríamos grabar el primer episodio Ya de una vez con ustedes Pero María, vamos a arrancar Ya, ya Day one Day one Primero quiero que Los que nos están viendo Tenemos unos sombreros puestos Que no Expectativa versus realidad O sea, no quedaron como queríamos Y Mariela no sé Por qué quiere que usemos los sombreros Pero los estamos usando Producción Y los audífonos Y los audífonos Y los sombreros No van No van Pero bueno, tienen que verlo Tienen que verlo para sentirlo Tenemos que, por supuesto Agradecerle a las personas Que siempre están acá con nosotras También, bueno El día de hoy ¿Dónde están viendo Dónde estamos, Mari? ¿Dónde estamos? Nos encontramos en Mind's Cowork Que es este Shared Workspace En Wynwood En Wynwood Acá en Miami Que Dani Que Dani Una genia Que es la que lo maneja Nos prestó el lugar Y es buenísimo Tienen un montón de cosas Es como una de estas oficinas Compartidas Oficinas compartidas Pero tienen muchos espacios Uno de ellos es esto Pero puedes hacer conferencias Puedes hacer Tienen eventos Tienen hasta espacio afuera Tienen un jardín Tienen para jugar ping pong Tienen de todos Muy sabroso Queda aquí en Wynwood En Miami Y está genial Y por supuesto También a Ale Trémola Y a Miquel Que son los que Nos ayudan también Pero en otra cosa A Ale en PR Que es quien nos ha conectado Con toda esta gente Que por cierto También tiene su oficina Acá Y Miquel, Mari ¿Qué hace Miquel? Miquel nos ayuda En todo tema de producción Y organizarnos Bueno Y nosotras dos Hoy tuvimos que También Hacer Yo digo Yo creo que Pensé que no íbamos a volver A hacer todo esto de nuevo Pero bueno Hoy tuvimos que colgar cables Y la iluminación Y todo Está hecho por nosotras Así que Hoy se las debemos Chicos Sí, sí Mi peorro Ya saben por qué Pero yo quiero hablar Mariela De algo que me perturba Un poco Y es tu sombrero ¿Qué le pasa a tu sombrero? Me parece un conehead Es que lo que Voy como una cosa Mea Rastafarian Como que estoy Tengo envuelta ahí Las rastas Mari, no Que eso es Cultural appropriation No, pero está todo bien Yo me crié acá en Miami Llena de Rastafarias Pero Acá Y este Fern Que está buenísimo Esta plantita De por medio También la rompe Pero bueno ¿Por qué Hoy estamos Las dos Haciéndoles Este programa? Y es para arrancar Con todo este 2021 Ustedes creo que ya lo han visto Por todos lados Los vision boards ¿Qué herramientas usar? Y nosotras Hicimos la tarea Para venir a traerles A ustedes hoy Un programa lleno De ideas Herramientas Y cositas Que puedan implementar Para arrancar Con todo este año Porque es como que Yo sé que es medio cliché ¿No? Pero está bueno Prepararse Y yo Bueno Les vengo diciendo siempre Visualizar Y hacer las cosas Que siempre Hay que estar haciendo Para cumplir tus metas Y no solo Al principio del año Pero bueno Vamos a aprovecharnos Gracias Daniela Me está moviendo la planta Ponla para la esquina Cada vez más Cada vez más Que la gente te quiere ver a ti No a la mata Así que bueno Por eso estamos acá Y vamos a empezar hoy Con un vision board El primero que hicimos Para porque ajá Porque habíamos hecho Algo similar Nosotras Pero no era un vision board Era como escrito Era escrito Lo que hicimos Y sí Bueno y es chévere Yo sé que la gente dice Que es como un freaking chiste Uno hacer eso Y que siempre es una burla Porque no lo cumple La gente no lo cumple Y me incluyo Pero igualito Eso es nada más Como que tus deseos Es expresarlos al universo Y ya está Y que el universo Te esté escuchando Nada más tenemos una tijera Entonces nada más Una persona va a cortar Yo ya voy a empezar a cortar Pero bueno a ver ¿Qué es lo que necesitan? Si lo quieren hacer Con nosotras Bueno ya se cayó el papel Y no nos podemos mover Porque si nos movemos Se cae la probación Se cae el set Pero bueno ¿Qué necesitan? Recortes Y está bueno Lo que te dicen Si recortes de revistas Como que no te compliques Pero si tenés impresora Quizás es mejor Que hagas Que busques Lo que a vos Te llame la atención Porque viste Quizás la revista Te muestra Un no sé Vos decís Quiero mi chico Ideal Y te muestra No sé Un modelo Un modelo Y a vos te gusta Y el modelo nunca va a ser Porque si está taken Está taken el modelo Exacto Pero o no es tu tipo Viste No es tu estilo Eso Hay que ser como específico También cuando uno hace esto Porque no es poner cualquier casa Es poner una casa Que a ti te guste Me quiero comprar una casa Entonces busca una casa Busca el list ¿Cómo es? La broma en Celle Aquí en Estados Unidos Te metes Y buscas la casa Ay mira que buena idea Eso no lo hice Igual esto es para el podcast Lo haremos para el nuestro Personal Nuestro mismo Está buenísimo Y entonces también Hay una cosa Que nosotros Vamos a crear la nuestra Pero que en cada área Del board ¿Cómo se dice board? Bueno esto es un corcho Estamos usando un corcho Con chinches Y le vamos clavando las cosas Bueno en cada corner Vos haces tu área Entonces está el área personal El área financiera El área de tu carrera Social Y después bueno Viajes Cosas como específicas Que quieras Si estás Depende en qué estado civil estés Puse en medio Una foto de nosotras dos Que son unas tarjetitas Que imprimió Y que hizo Mari Ahora en diciembre Y entonces tú pones Todas estas cosas Que está diciendo Mari Alrededor Exacto Entonces ahí arrancas Con una foto tuya Que te veas bien bueno En verdad sí El mejor momento Que tú consideres De tu vida Eso también es chévere Visualizarlo En nuestro evento Lo habló Este hombre Douglas Que tenías que poner Una foto De cuando tú eras chiquito Y una foto En tu mejor momento Y como que juntar Esas energías Me empecé a dar cuenta Que hay mucha gente Que lo hace Fui el otro día A mi masajista Y la vi Que tenía la foto Ella de chiquita Y le digo Ah esto Lo aprendí el otro día Y me dice Sí A mi me encanta Aparte A mi se te da Como mucha Mucha ternura Y como que no se Te hace acordar De quien Realmente uno es Bueno pero les vamos Hablando lo que Mariela Y yo cortamos Bueno Mariela está cortando Y yo simplemente La estoy observando En este momento Casi siempre pasa así Señores Cuando nosotros Empezamos a hacer Mariela Y yo me sentaba Al lado A ver como Ella movía Las cositas Eso es todo Entonces hoy Está pasando lo mismo Porque no tenemos Otra tijera Pero yo te digo algo A mi es como que Me ayuda mucho Tu aguante Aunque estés No haciendo nada Es lo que Yo también Que trabajo con mi marido Hay veces que O sea La computadora O lo que sea La está usando uno Y el otro está como Mirando al lado Y yo digo Pero ayuda Porque es como Es compañía Sí es compañía Es lindo Le estás quitando Los rincones Bueno Las obredecidas Mari Los voy hablando Tenemos como Queremos hacer Nuestro primer Show de stand up O la primera vez Que nos montemos A un escenario Simplemente echar cuentos Teníamos muchas ganas De hacer esto Este año 2020 Pero bueno Por toda la circunstancia Obviamente No Y también nos daba Miedito Pues también Meterte en un sitio Donde vio mucha gente Pues da mucho miedito Entonces bueno Este año lo pretendemos hacer Así sea también online Este año sí Lo que pasa es que No tenemos idea Cómo hacerlo Ya estamos averiguando Profesores Para que nos ayuden Entonces eso va a ser Lo primero Que voy a poner En nuestro corcho Eso Y anímense O sea acá Lo que Creo que está mal Soñar chico Como que poner Poner metas Esta vaina no le entran Los chinches Mariela Los chinches salidos Con la lengua Por fuera No entro Clavar Clavar Es como Es como un corcho flaco Es un corcho Que hizo dieta en diciembre Lo único que está flaco En este año Pero bueno Es chévere Yo creo que hacer esto Porque también uno Proyecta Y si así sea que no suceda No sucede Hay un documental Viejísimo Que se llama El secreto Y está también En el libro Y ahí te dicen Eso es lo que te dije De la casa Yo puse la casa Y después me compré Esa casa Y ni se acordaba Que era la misma casa Bueno Aquí tenemos una foto De uno de los podcasts Que nosotras más admiramos Y una de las cosas Que más Nos ha motivado A nosotras A seguir haciendo Nuestro proyecto Y es un podcast Porque eso es lo que Uno también tiene que hacer Que te lo han dicho siempre Todas las personas Para uno crecer Es buscarte Ídolos ¿Cómo se llama? No Ídolos no Mentors Mentores Y los mentores Pueden estar vivos Puede que no Puede ser que sea un proyecto Puede ser que O sea Pero ver cómo fue El camino de los demás No para copiarlo Sino para Tener quizás un norte Ver los errores Que cometieron esas personas Y nosotros tenemos Este podcast Que se llama Lady Gang Que son tres mujeres Que viven en Los Ángeles Eran tres amigas Son tres amigas Y el podcast Ella se convirtió También en un show De televisión Que es algo que Nosotras lo queremos hacer Y que sea más o menos La misma tónica De lo que es el podcast Obviamente más organizado Con más presupuesto Y con dos tijeras No una sola tijera Exacto Entonces bueno También voy a poner Esto aquí Y lo que está bueno De cuando quieren Buscar referentes Es que O sea Se tomen el tiempo De buscar a alguien Que realmente No que sea solamente rico Ah bueno Mira yo Quiero ser millonaria Entonces Bill Gates No O sea Que se parezca Que tenga tu estilo O que tenga Quizás El mismo mensaje Que vos querés dar Por eso está bueno Hacer la tarea Un poco antes De hacer el research Y buscar estas imágenes De buscar Estas personas Que realmente A vos te motivan Y que no sean Bueno Es un recorte De revista Ahí puse mucho público Debajo del tema Del podcast Para que se llene Sea sala llena Eso Sala llena Imagínate cuando Podamos volver A los teatres Bueno Mira Bueno Seguimos hablando De podcast Porque también es chévere Que a través de acá Les estamos dando Recomendaciones Este que pusimos ahí Se llama Lady Gang Que es un show Que estaba en Entertainment Ahora estoy poniendo Se regalan dudas Que ya se está conversando Porque también quisiéramos Que ellas vengan acá Como invitadas Porque del podcast De ellas Lo que nos gusta Es mucho Es el proceso De reflexión Que hacen ellas Y hay muchos temas De conversación Que creo que Todo el mundo siente Y que todo el mundo Está padeciendo En este momento Entonces bueno Leti y Ash Les regalan dudas Vamos por ustedes Vamos por ustedes Creemos ser como ustedes Yes Y o sea Este es el rinconcito Como de Hacia donde vamos Una de las cosas Que aprendimos El año pasado Es que En nuestras estadísticas De la gente Que nos sigue En el podcast Hay una audiencia Grande De Latinx Que son las personas Los latinos Viviendo en Estados Unidos También los amamos A los de Latinoamérica De ahí salimos Y entonces La idea nuestra Es tener a los hispanos Entonces acá yo puse Como la palabra Hispanic Y Latinx Que esos son como Nuestro target Que para ellos Les queremos llegar Básicamente Exacto Estamos buscando mentores Estamos buscando proyectos Que queremos hacer Estamos Tenemos aquí también Cortado personas Que queremos que venga Acá al podcast Tenemos también cortado Lugares que queremos Visitar este año Con el podcast Y yo creo que Podemos también Nosotras Bueno Mari también trajo Como unas frasecitas Y esas cosas Y esas cosas que también Nos queremos conectar Con ese sentimiento Que esta es la más importante Gratitud Y una de las cosas Que aprendí Escuchando un podcast Precisamente en estos días Y mira que te lo voy a compartir Porque creo que esto Si no lo había escuchado nunca Nice Que es comenzar a hacer Todas las mañanas El tema de la gratitud Pero este vez Relacionarlo con personas Y que cuando tú Estás agradecido Por la gente No por cosas Ay que tengo un carro No Estar agradecido Porque Ah mi mamá Este fue mi Mi agradecimiento Mi mamá Que sacrificó Demasiado Como sus años De ser mamá Mía Bebé Niña Adolescente Llevándome Y subiéndome Para todos lados Mi mamá me acompañó En todas las competencias De natación Entonces Ser agradecido De cosas súper específicas De personas Que tú tienes A tu alrededor El evento Que tú y yo tuvimos En diciembre Que haciendo el ejercicio Este en voz alta Con María de Luz Yo dije Como que quiero viajar más Y quiero no sé qué Y entonces Sin querer Llegué a decir Bueno al final Lo que quiero Es compartir más Con la gente que quiero Y en verdad La gente que quieres Al final Es lo único que importa Todo lo demás O sea si tú estás Con la gente que tú quieres Así sea Dentro de una gandola Con cochino La vas a pasar bien Exacto A mi me encanta Y la verdad que Ahora se escucha mucho Y se ve mucho Esta palabra Por todos lados Gratitud Y quizás Uno Otro desafío Si quieren hacerlo Es que Traten de agradecer Cosas distintas Todos los días Por personas distintas Y si tienen que pensar O sea Se ponen a ver Que realmente Están bastante acompañados Como que a veces Con todo lo que está sucediendo Creo que nos sentimos Medio solos Y que no hay mucha gente A nuestro alrededor Pero cuando empezás a agradecer Hasta que A ver Hasta el que te mantuvo La puerta abierta Para que cruces El que te dejó pasar En el tráfico Esos pequeños personajes En nuestra vida Que nos ayudan Por ellos también Hay que agradecer Y está bueno Como que tenerlo presente De que trates De cambiar ¿No? Como que bueno Mis tres personas Hoy fueron estas Al otro día Voy a decir Otra cosa ¿No? Otra persona Y tú Mari Que este año Tienes alguna Una meta personal Que quieres compartir Sí Bueno Yo lo que tuve como Me di cuenta Que mi gran aprendizaje Del año pasado Fue el dolor Entonces Yo Físico Sí O sea El dolor De muchas cosas Físico También Pero bueno El tema De ver lo que está sucediendo En el mundo De la pandemia Ver como tanta gente Estaba sufriendo Tu boda Mi boda Estar tan lejos Bueno De mi familia Que antes Nos veíamos Como un poco Más seguido Bueno Estos conflictos Entre la política Que acá Se volvió Muy heavy Entonces Yo digo La verdad Es que Fui afortunada De no tener Tanto discomfort O cosas Que me afectaban Directamente Como ¿Quién se va a imaginar Que alguien Porque se comió Un murciélago En China Venga a afectar Mi boda ¿No? Entonces Es como Como todas Esas cosas De que Me di cuenta Del dolor Que es muy importante Y que después Yo sin querer Me fui metiendo A cosas Que me generaban Un poco de dolor Como El baño De hielo Que hago Que también El frío Para mí Era el desafío Más grande Era horrible Y entonces Me metí Esta terapia Que siempre Es incómoda Que siempre Me molesta Pero ahí Me doy cuenta Que hay un crecimiento Hago gimnasia También Me estoy tratando De empujar más Estoy tratando De hacer cosas Distintas Porque siento Que el dolor O llegar A ese punto De desconfort Me puede llegar A ayudar Mucho más Entonces Eso Creo que El dolor Es parte De la vida Y creo que Lo tenés Que ir a buscar O sea No necesariamente Quizás Es incomodidad Para algunas personas Para mí Es incomodidad Ya llegando A un dolor Porque ahí Creo que Subís De nivel Y O sea Hasta Te digo Láser Por ejemplo Yo me había hecho Láser una vez Y me dolió Horrible Y ahora Me estoy haciendo Dos tratamientos De láser Uno en todo el cuerpo De ellos Y otro Del tatuaje ¿Cómo va ese Mari? Y ese te ha ido quitando Va bien Sí Como que de a poquito Se va disolviendo Pero O sea La gente se pone ¿Cómo se llama? Esa crema Que te da anestésica Lidocaína Y yo No me pongo nada Y yo Pero siempre ¿Por qué no te lo pones? Porque no me duele O sea Me molesta Pero me parece Como que es necesario Que vos No estés tan cómoda En la vida Y hoy escuché algo Que me encantó Estoy en una sociedad También de mujeres Que Dani está Que se llama Jasmine Balance Y dicen Dicen Nosotras O sea En los 30 O por ahí Vos pasas De princesa A reina Entonces Es como que de antes Que vos querés Como que todo Querés estar cómoda Y querés estar Como que todo el mundo Te dé todo A ser reina Y a vos determinar Tus límites A vos elegir Con quién querés estar A vos elegir Quién te rodea O sea Como que empezás A ver la vida De otra manera Entonces me encantó No sé si la gente Que nos sigue Está en esa etapa Pero entender En la etapa Que estás Es muy importante Y todo esto Es para decirle La frase Estén presentes Esto es lo que Yo imprimí Porque me gusta mucho Esto de vivir En el momento Presente Hasta en el dolor Hay que estar presente Porque de eso Se aprende No sé si O sea Está siendo un podcast Bastante diferente A lo que solemos hacer Pero nos da la gana No vale Yo creo que es chévere También tener estas conversaciones Y creo que el principio El principio del año Uno siempre lo utiliza Para eso Por lo menos Está en la intención De empezar con buen pie ¿No? Por lo menos Está en la intención De querer hacer las cosas Lo mejor posible Y eso es lo que estamos Tratando de hacer El día de hoy Yo no me acuerdo Yo no te podría decir Qué es lo que Aprendí El año pasado Creo que puede ser Ahorita que lo estoy O que tú mencionaste Lo tuyo Que lo pensé En estos días De dedicarme más a mí Porque como que No todo es trabajo Y no todo es Y el trabajo no te define Y todo ese tipo de cosas Y sí Y sigue siendo El mismo tema De lo que tú Estás diciendo ahorita De disfrutar más Lo que está pasando En el momento ¿No? No estar diciendo Ay que se termine esto Ya para irme Sino que disfrutar más Todos los procesos Este Porque no te das cuenta Ahorita que está Franco Mi sobrino chiquitito Ay Chiquitico Te das cuenta Cómo pasa el tiempo O sea Mi cuñada ayer Viene Y yo le digo Tienes un año y medio Subiendo el coche Al carro ¿Sabes? Que tú dices Bueno el bebé Tiene un año y medio Tienes un año y medio Haciendo esto ¿Sabes? Este es esto Y ya la mujer Es que En dos minutos Te acuerdas Cómo era al principio Y era así como ¿Cuál es el botón? Y cosas así Entonces es increíble Cómo pasa el tiempo Guau No lo había pensado De esa manera Como todas las cosas Y cada acción chiquita Que haces En tu vida Cuando tenés Bueno cuando tenés Un bebé Y qué sé yo En todo En general Tú ahorita que vas al hielo Ya tú tienes una rutina Que quizás al principio No sabías qué llevarte Qué ropa llevarte Ahorita seguro lo haces Hasta con los ojos cerrados Y es impresionante Cómo uno aprende Y no se da Ni se da cuenta Que lo está aprendiendo Sí Y eso es la vida Y eso es la vida Pues que la vida pasa Creo que fue John Lennon Que dijo que La vida es eso Que pasa Mientras que tú estás Planeando tu futuro Una cosa así Y verdad Entonces eso es lo que yo quiero Trabajar más que nada Este año Y me voy a dedicar A disfrutar Este año Sí O sea voy a seguir Trabajando muchísimo Y todo eso Pero sí voy a ponerme Unos horarios Sí creo que a partir De las nueve Diez de la noche No quiero hacer más Nada de trabajo O sea habrán siempre Sus excepciones Sí Pero cuando uno está Trabaja solo Para uno mismo Entonces eso es un poco Más complicado Y yo creo que es un problema De nuestra generación Vos sabes que En esta asociación De esta asociación Sociedad De mujeres También es Lo recurrente Era eso Era como que yo estoy Muy estresada Muy atareada Trabajo un montón Y no me doy bola No me estoy dando amor propio Que también fue Unas palabras bastante claves En todo esto Y eso Como que los invitamos A que hagan Hagan la tarea También También para encontrar Lo que les gusta Porque quizás Ya no es lo mismo Que les gustaba antes Quizás están cambiando De amigos Están cambiando De gustos ¿No? Y que ya crees Como que bueno Quizás me divierto De otra manera No es solamente Tomando Y saliendo Porque ahora No se puede Sino que es Quizás jugando Juegos de mesa No sé Reinventándote La manera en que Uno se divierte Ahora tampoco Uno puede viajar tanto Entonces Cómo podés Quizás Entretenerte Sí Como suplir Esa misma necesidad De estar en otro lado Quizás No sé Te vas a No sé si se puede En todos lados Pero te vas a un hotel ¿Me entendés? Como un fin de semana Que acá le dicen Staycation Como una vacación En el mismo lugar Donde estás Y te vas Te cambias un poco De paisaje De estar con Otro tipo de gente Metiéndote En estos grupos Online Que creo que eso Es lo mejor De lo que pasó El año pasado Es que se formaron Un montón De estos grupos Y cursos Y un montón De cosas Que uno puede Estar haciendo Que bueno Próximamente También No sé si No lo pusimos En el Vision Board Pero nos gustaría Lo escribes Vamos a escribirlo ahorita Dale Porque nos gustaría Estuvimos pensando Con Dani Como todo el tipo De contenido Que podemos hacerles Y estuvimos pensando Sobre hacer Como un cursito De gente De podcast De todo lo que a nosotros Nos tomó hacer esto Y bueno Todavía nos toma Y a ver si ustedes Se enganchan en eso Porque bueno Hemos leído emails Donde nos dicen Que quieren empezar Podcast Entonces quizás Es algo que les interesa Entonces está bueno También para aprender ¿No? Si vos querés Si les gusta Bueno Comentennos por ahí Ya saben Por las diferentes redes Pero bueno Vamos a hablar también De todo lo que hicimos En diciembre Mientras que seguimos Haciendo esto Mientras que seguimos Siendo agradecidas Porque también en diciembre Creo que es un pelo Nostálgico No sé O sea a mí este año Como que estaba Muy muy contenta Como que por lo menos Estaba pasando algo Diferente A lo que había sido Todo mi año ¿No? Sí Porque creo que todos los días Con el tema de la pandemia Podían volverse uno Igual al otro Muy parecido al otro ¿No? Cambio con diciembre Como que I was looking forward Entonces Mi familia Yo sí Nada más estuve con mi abuela Mi mamá Mi hermano Mi cuñada Mi sobrino Y el hermano De mi cuñada Mi esposo Y yo Y estuvo bien Oye Yo tenía poca expectativa Yo decía Ah Será una tragedia Pero me planifiqué Hice un video Hice un video Y fuiste host Ay sí Que la diga Por favor Pero eso sí te voy a decir Mariela No te gustó No 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 Mira Daniela Necesito un cuchillo Entonces Claro Para entrar a mi casita nueva Tienes que entrar O por la puerta de mi cuarto O por la cocina No es como un acceso rápido Y fácil Entonces Ay se me quedó la cervelleta Ah Y quién tenía que hacer eso Yo Juan Ernesto me ayuda Pero tú sabes que Nosotras las mujeres Somos tatas tú Y los hombres Son como un poco más Espérate Entonces Nada O sea Me estresa Me estresa Y quiero que todo el mundo Esté bien Igualito tuvimos carioque Que yo en verdad Sí Sí Compré un carioque Soy culpable Ay me encanta Pero claro Es que a mí me gusta Hacer carioque Para echar broma No me gusta hacer carioque Cuando la gente se pone a cantar Como si estuviera American Nightwork No O sea No es que bien Si alguien canta bien Canta bien Que me importa La cosa es como que Este es mi momento No Mamita Como que es pescando O piropos Me gusta más Cante que sí Guau No sabía que cantabas así Exacto Creo que la gente Canta bien en el carioque Eso es lo que está buscando Que venga alguien Y te diga Chama Pero tú no has hecho un casting Eso es Tú no has ido a la voz Y no O sea Estamos cantando carioque Vamos a echar broma Y también creo que Cuando alguien canta demasiado bien Y se apodera el micrófono Que eso también pasa Hace que los demás Como que Es verdad Voy a subir yo a cantar Y ya está No les da nota Bueno ¿Qué canciones cantaste? Eso es muy importante La más importante La más importante que canté Fue Bohemian Rhapsody Y por ahí tengo un video Qué difícil Que se los puedo Bueno Mariela Y la parte de No y ya va Y te hace ya todos los ruiditos Además Entonces te podrás imaginar Lo bien que lo hice Juan Ernesto se paró en ese momento Y se retiró un rato de la velada Me dice Pero lo haces a propósito Cantás mal a propósito Y yo le digo Sí Pero bueno Qué divertición Bueno Yo me pude escapar Me fui a Montana Muchachos La verdad es que Cuando me puse a investigar Lugares para ir Queríamos ir a esquiar Yo en realidad No debería haber ido a esquiar Porque me rompí el brazo Entonces como que Ay no te dolió Que nunca te pregunté Por el frío No No porque Yo tengo titanio Entonces no se enfría O sea No se mantiene bien Ah ni sabía Que el titanio no se enfriaba Sí No es como el platino No porque generalmente Te ponen platino Pero a mí me pusieron titanio Entonces por eso no Pero bueno Es que también Como que está medio Todavía ahí Medio armándose El huesito Pero bueno Yo la verdad es que Cuando vi esos paisajes Vi esos lugares Y vi el pasaje tan barato Porque Fort Lauder Le va derecho a esta ciudad Que se llama Bozeman, Montana Y también Sabés que Vane Me había dicho Sobre Sobre Montana Que le gustó mucho Entonces Fui Y bueno Y como que vi Le chusmé las fotos Y me encantó La verdad que me pareció Super cool Mariela una pregunta Tenemos que Mariela imprimió un cheque Porque si es muy importante Pero hay que ponerle la cifra Y toda la cosa Exacto Entonces no sé Hay que poner la cifra Exacto Bueno eso es otra Eso es una cosa Que también les recomiendo Que hagan Impriman un cheque en blanco Yo justo encontré uno Que era como The bank El banco del universo Entonces como que Para no asociarnos A ningún banco Y que venga la plata Que vos querés que venga A ese año Es como también No pongan un millón de dólares Si no es algo Meditado Exacto No es no Y si no es algo de verdad Tienen que meterse metas alcanzables Eso lo aprendí Muy chiquita Era así como Que te decían No sueña Sueña Pero sueña algo Por lo que ya tú Uno que ya estés trabajando A eso Y que no mira Quiero ganarme la lotería Pero no compres la lotería Claro Sabes Tienen que ser como Unas metas alcanzables Y segundo Que ya las estés trabajando O sea Yo sí recuerdo haber dicho Cuando hice el video El Vision Board Hablé de ir a los Oscars Y ese año O sea No fui a los Oscars Sino que Hice la transmisión en vivo De TNT De los Oscars Entonces mira Estuve cerca Mira No fui suficientemente específica Pero es que bueno ¿Cómo me voy a ganar un Oscar Si no he actuado todavía Ni siquiera de extra En la novela? Claro Claro Pero por eso O sea Está bueno lo que decís Porque sueñen O sea Como que en grande En que sea una meta Para ustedes Pero que no sea algo Como que ni de chance Te va a llegar ¿No? Porque si no lo estás haciendo No lo estás trabajando Nadie te va a venir a rescatar Nadie Así que Bueno A ver ¿En qué andamos entonces? En el cheque Otra cosa que Bueno Para nosotras Acá yo había puesto Como que me gustaría Que salgamos en las listas De los podcasts Se cayeron Nuestras invitadas Ah bueno Sí Ya las recojo Tenemos varias invitadas Que queremos al podcast Aquí los hemos ido poniendo Mariela Nos vas a tumbar al rancho ¿Se acuerdan cuando me maté En el podcast De De Cheryl Que me pegué Contra tu Tu stand De 3D Ese que tenés En el cuarto Ah el transparente Ay qué pasó Te quedó un chuchón Me hice miércoles Encima el otro día Como que me salió Y me puse a verlo Y la gente escribe El minuto En que pasó Para que todos puedan ir a verlo Pero yo Yo te voy a decir algo Si hay algo De lo que yo estoy Agradecida En el universo Son de esas personas Que leen las noticias Y te dicen ¿Sabes qué? Las noticias te dicen Ven a ver Qué dijo Mariela Cuando se cayó Del caballo Qué sé yo Y me da mucho fastidio Darle click Pero quiero saber Qué dijiste Cuando te caíste Del caballo Y hay gente Que escribe Nada más la frase Mariela dijo Que se pegó Dijo ouch Yo agradezco tanto A las personas Que hacen esto Hay mucho clickbait Hay mucho clickbait Es una caga A Tina Fey La cortaste Con la intención De que venga al podcast O que nos inspire A ser como ellas Las dos cosas Las dos inclusive Entonces la voy a poner Bien cerquita El corazón Ok Y acá también Amy Schumer Que nos gusta mucho Ah esta es Amy Schumer Pero está muy flaca Está flaca Agarré una foto flaca Una foto flaca Amy Schumer Bueno Otra cosa que me encanta Y que creo mucho en esto Son las incantations Que le dicen Que son como Estas frases O estos cantitos Que vos te decís Todos los días Como unos mantras Afirmaciones Exacto Y te los podés como Crear vos O los podés Copiar De otras personas De canciones De lo que vos quieras Y yo encontré Uno De los chakras Ustedes saben Que los chakras Son los puntos energéticos Del cuerpo Entonces Cuando vos No los tenés balanceados Es porque ciertas áreas De tu vida No están bien Entonces me gustó Esta incantation Que dice Como que Que habla de cada una De estas áreas Y es como que Trata de balancearte Todos los días Estos vision boards By the way Los tienen que tener A la vista O sea Si no los tienen Detrás del closet Eso Traten de Yo lo puse En mi En frente de mi cama Yo me levanto Y lo veo Pero que Ale no te dijo Porque esto me pasó Por favor Puedes ponerlo más Como para un lado tuyo Porque eran fotos Que Cuerpo de Giselle Bunchen Y Juan Hernández ¿Sabes? No No porque quizás Me está mandando Un mensaje negativo Lo saca Otro mensaje Saca el cuerpo De Giselle Él Sí No quiero que me esté No Eso sería una linda película Como un vision board Que al final A la pareja Le sale todo Y a la otra El del otro No Que le pasa a la otra Del otro O bueno Si se rotan entre los dos Está bien Pero si no Uno todo papi Papi mami chulo Y el otro ahí Que no hizo absolutamente nada Lo que es cómico Para mí Por ejemplo Mi hermano Que es súper tímido Ahora Bueno Hace tiempo ya está de novio Con Con Yvette Que ustedes Bueno Vino acá al podcast La conocieron Y también ahora está haciendo YouTube Así que vayan a chusmearla Y ella es súper estrella O sea Ella es bailarina Influencer Le encanta Abrirle a la cámara Y ahora sin querer Mi hermano También se está volviendo así Y yo digo O sea El otro día dice Ojo que Que al final El artista de la familia Voy a terminar siendo yo Y yo Oh my god Ella quiere que venga Como invitada Sí Esta es Sarah Blakely Que es la creadora De los Spanx Y me encanta la historia De ella Porque imagínate Que ella creía esta faja Y decía ¿Cómo la vendo? Entonces empezó a Bueno Investigar Y ver Y leer Y cosas Y dijo Mira yo voy a hacer Lo que sé Entonces se fue A una de estos Department stores Creo que era Neyman Marcus O alguno de esos A Saks Y fue directamente A la directora de ventas Y le dijo Mira te quiero vender esto Y la tipa dijo No así no es Es un proceso Tenés que hacer esto Tenés que hacer lo otro Y le dice Pero por favor Yo no tengo idea Vení al baño conmigo Vení al baño conmigo Y la llevó al baño La directora de ventas Le calzó los Spanx La tipa se enamoró De los Spanx Hicieron el dio Es que eso es increíble Bueno yo soy Ustedes saben que Yo soy amante de las fajas No hay nada para mí Como una faja Las amo demasiado Es que puede estar Lo más flaca Que estuve yo en mi vida Fue cuando fue En mi concurso en Japón Que pasé hambre Y estaba en mi proceso También con el tema De la tiroides Y me puse igual faja Aparte que te sientes Como más segura A mí que siempre Me han rozado Los moslos También como que Eso te ayuda Que no se te ponga Todo ahí Brotado horrible Entonces las amo Las de ellas son buenas O sea creo que Es un buen comienzo Pero ahorita estoy Más enamorada De las de Kim Kardashian Que bueno Estamos grabando esto Bueno Esto va a salir Esta semana So está bien Kim Viste que se está divorciando Kim Se está divorciando De Kanye Y viste el chisme peor Bueno Que Kanye está saliendo Con Jeffree Star Y que Kim está saliendo Con el de CNN Eso sí creo que es paja Pero sí creo que ellos Ya llevaban mucho rato Y qué mal Y lidiar con una persona Que tiene bipolaridad Y no se la quiere tratar Creo que es ser Bastante complicado O sea Ayer Bromeando está diciéndole Juan Ernesto De lidiar con alguien Que sea mal borracho O sea Porque yo tuve un ex novio Que cada vez que tomaba Pegaba patadas Buscaba problemas Se caía al piso No podía caminar Yo no quiero eso I'm sorry Y menos mal que me pasó Siendo novia Y no más adelante Entonces bueno El resto me decía Ah o sea que si yo Porque ya claro Aprendió a fastidiar con eso Este Si yo me bebo Tú no me cuidas Yo Está bien una vez Diez veces está bien Pero no para el resto de tu vida No Claro Es flojera No 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 Y que ellos dos Son personas bastante poderosas Entonces bueno Viste Lo último Una de las últimas Los últimos berrinches Y cosas que pasaron Con él Fue que dijo Que ella quería abortar ¿Te acordás? No sé si Te llegó la noticia Creo que sí Pero se me olvidó Como que Ella quiso abortar a North Y él dijo que no Que él salvó La vida de su hija Él Bueno Decidió ser presidente Y estaba haciendo campaña Y entonces En una de esas Largó eso Entonces claro Es como que Como Hasta qué punto llegás Y decís Bueno esto es una Condición Que él tiene Pero a ver Se está postulando Como candidato a presidente Y mira si gana ¿No? Como que mira si realmente Llega a algo A una posición de poder Que ya la tiene Ya tiene creo Mucha influencia O sea Tiene mucho ya Mandato De gente Entonces Por eso digo Como que Qué loco Es estar así ¿No? Como ser tan famoso Y que si vos no querés cuidarte Nadie te va a empujar Porque ya sos Great ¿No? Sí Y la carrera No es que se le esté Destruyendo Se ha cambiado Y se ha Mucha gente dejado De seguirlo Y todo lo que tú quieras Pero ¿Sabes qué creo? Yo creo que él Sigue muy enguallabado Por lo de su mamá Creo que su mamá Era una de las únicas Personas que tenía La capacidad De verdaderamente Él traerlo a tierra Y creo que él Nunca como que Superó eso O sea Este es mi análisis De una tipa Que no lo conoce No lo sigue Ni nada Pero sí creo que Él quedó como Con el corazón partido Porque yo sí creo Que él es un genio O sea Sí creo que es un tipo Que es muy inteligente Para la parte artística Tendrá 1300 defectos Pero yo igualito Siempre trato de verle Lo bueno a la gente A mí me encantaban Sus canciones A mí me encantaba Bueno Todo el Sí Todo el movimiento Que él hizo antes Estuvo bárbaro Después como que No sé Qué es lo que empezó A suceder Pero bueno No sé Ya Kanye Kim se va a casar Con otro ¿Te imaginas? No No creo No sé No sé Bueno dicen que se va a casar Con el de CNN ¿Te acuerdas? El afroamericano este Que da las noticias Que se puso a llorar una vez Ah sí De CNN Que lo quieren mucho acá No me sé su nombre Bueno Que la gente La gente lo quiere mucho acá Conchore Qué fastidio cuando me pasa esto Pero bueno ¿Qué viste? ¿Has visto algo interesante? ¿Has leído algo interesante? Esperá Vamos allá a terminar Lo último del Vision Board Ponele la plata Ponele vos ¿Cuánto pongo? Te voy a poner una cifra Así como ¿Sabes qué película Había en estos días? Goodfellas No la había visto O sea La había empezado a ver No Pone lo que queremos Ganar por mes ¿Por mes? Sí Por mes Bueno Bueno, por lo menos esto ¿Te parece? Mira cómo te escribo la cifra Dale No, no Daniela Ahí Ah, ok, ok Ya, ajá Ya pusimos una cifra Pusimos cifras Bueno, el cheque Lo tienen que hacer Tienen que poner la cifra Pone el Pay to ¿Por qué? Ajá Podcast Podcast Ajá ¿Qué te estás diciendo? Ah, Goodfellas ¿Qué viste? ¿Qué vi? Vi Ah, vi la película esta Instant Family ¿Cuál es? Ah, la de Kristen Stewart No ¿Cuál es Instant Family? Instant Family Es de Mark Wahlberg Con Ay, no me acuerdo el nombre De la actriz Rosy La que adoptan dos niñitos Esa Sí Que adoptan tres Sí Increíble Yo no sabía Esto es verdad Hay más de 500.000 niños En cuidado foster O sea Que no tienen papás Y que están en el sistema Y bueno Para adoptar Tenés que hacer un curso Y un montón de cosas Y esta película Habla muy bonito de eso La verdad es que Todos terminamos como que Ay Me gustaría adoptar En verdad En verdad Sí A mí también O sea, bueno Yo siempre me lo he planteado Si yo no Quedo embarazada De forma natural Si mis óvulos Que tengo congelados Tampoco furulan Porque el IVF Cuesta carísimo Yo cada vez que Sí Hacerte una inseminación artificial Creo que es una cosa Así como 20.000 dólares Cada vez que tú lo haces Además del toll Que te cobra corporalmente Porque a nivel corporal Te vuelve ñoña Sí Muchachos Sabes que Mariel Y yo también Estábamos pensando En Ver como el podcast Si a ustedes les gustaría Más que echemos bromas Si quieren que sigamos Haciendo entrevistas Si quieren que Que sea como más reflexivo Hacia dónde quisieran Ustedes Seguir viendo Porque ajá O si les gusta Estar simplemente Conversando con nosotras Y ya está Porque los escuchamos En el corazón Eso también pasa Este Pero bueno Queremos como este año También tener más intención En todo Buscar invitados Con más intención Entonces los invito También a que nos Nos hagan sugerencias Sobre eso Si de verdad Les gusta lo que hacemos Para seguir apuntando a eso También queremos Seguir mejorando el Patreon Y eso también Lo quería mencionar Para las personas Que son patreonsotes Les regalamos Les damos como Más podcast todavía Que normalmente Cuando tenemos un invitado Pues somos Mariel y yo Echándonos los cuentos Que es bastante divertido Bastante sabroso Pero bueno Yo sí me vi Todo Star Wars ¿En serio? Bueno Las seis que hizo George Lucas Porque Juan Ernesto Me enredó En Mandalorian Y me encantó Me pareció que estaba Súper bien hecha Y yo ya había visto Star Wars Cuando era más chiquita Pero eh No le diste importancia Pero hoy en día Que entiendo Lo que implica Que es el cine Lo que entiendo Que son los efectos especiales Y toda esta cosa Entendí Entendí Por qué La gente Es tan loca Con Star Wars Y es que tú ves Las películas De los 70 Y la comparas Con la primera Star Wars Y entiendes Entiendes los efectos Entiendes El tema de los disfraces Entiendes El tema de los personajes Bueno y Juan Ernesto Obviamente mi hermano Se sabe en toda la trivia Que te puedas imaginar Y ya entendí todo ¿Y lo viste sola Con Juan Ernesto? Bueno Yo me acostaba Y Juan Ernesto A veces se queda pegado Porque son súper fans ¿Sabes? Es así como esa gente O sea yo a veces paso Y alguien está viendo Algo de Friends Y me quedo de pegada Ya me sé todo Friends Ya me sé todo The Office ¿Sabes? Como que son esas cosas Que te quedas pegada Así porque es como Reconfortante ¿Sabes? Y lo veía así Y a él no le molestaba Pues Y vi eso Vi también una serie Que se llama Haltfire O algo así Que es brutal Es como cuando comenzó Todo el tema de El coding También en los 70 80 Es bien interesante ¿Cuál me vi? Ay me vi Me terminé de ver Anteayer Bridgerton ¿Qué pasó? ¿Se te volaron cosas? Algo se voló Pero no sé qué It's okay Entrégate Eso que no tenía Estar en el vision board Nada Esta serie es comiquísima Es así como una serie Adolescente Ajá Con Fifty Shades of Grey Con Gossip Girl Con Ah yo creo que lo estuve viendo Que son como Sí Están en la secundaria ¿En la secundaria? No 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 Esa es Esa es Partiendo de Esa es Como la nueva versión De Gossip Girl Esta que te digo yo Están vestidos como de época Y tienen un protagonista Que es un mango ¿Ah sí? Es un mango Sí un moreno De esos que Tiene una sonrisa Esas muy guapas Así Este Y quien escribió la serie Es Shonda Rhimes Que es la de Grey's Anatomy Buenísimo Que esa mujer a mí me encanta Porque esa tipa ya O sea yo Por lo que veo De su actitud Es una tipa Que ya sabe Lo que vale Y eso sí me inspira A mí Una tipa que ya No se anda con cuentos Ah y también me vi La serie esta El Good Morning Show De Jennifer Aniston Con Reese Witherspoon Y Steve Carrell Y Steve Carrell ¿Y qué tal? Y también el papel De Jennifer Aniston Ahí es una tipa Como que Bueno No me vas a dar a mí Lo que me da la gana A mí en el contrato F you Me voy Me voy Brutal Bueno Y Mariela también es así Que ella se lo hizo A un canal Lo hice una vez Y no sé Y no fue tan así Pero Y fue bastante así Le dijo Mire muchachos Me voy Esto no es lo que Esto no es lo que Me prometieron Adiós Chao 15 días Para que busquen A quien me suplante Y buscaron a alguien Pero ajá No me creían Que me iba No Te juro Que no me No me creyeron Yo no era tan convincente Pero bueno Ahí se terminó Nuestro vision board Lo vamos a dejar ahí De referencia Para que lo vean Y muéstrennos Los suyos Si lo hacen Ahí Tagguennos en Instagram Y hablemos Y dialoguemos Sobre sus vision boards O si tienen alguna pregunta No sé Pero quedó bonito Me gusta Tiene brillo Tiene caras famosas Nos tiene a nosotras Que es lo más importante Mira Mariela Está utilizando Un cuadernito Mío Y le dije ¿Quieres que te explique Qué significa Este nope Que hay aquí? Entonces me dijo No, no Lo voy a dejar Para el podcast Y me parece que está bueno Porque a nosotros Nos gusta echar anécdotas Ustedes saben Que me mudé A una casa Que es muy vieja Y es una casa Que no había No había vivido Creo yo Hace mucho tiempo Nadie en esta casa Bueno Ya ustedes saben Que se me rompió El fregadero Que comí gusanos Tomé agua con gusanos Se me dañó La secadora Me cambiaron la secadora Tengo un animal Viviendo en las paredes ¿Qué más ha pasado? Bueno Las luces siempre hacen Y que Está lleno de ratas Por todo el patio Pero creo que todo Miami Es así ¿Qué más me ha pasado? Bueno Tengo una gotera Al lado de la chimenea Que me dañó la corneta Y también hay una filtración En la pared Ahí vamos Pues las tuberías También son viejas Y entonces Juan y Reneto y yo Estuvimos dos semanas Con miedo a tomar mucha agua Porque no podíamos Ir al baño Y ese nope Lo puse encima La puse hasta un día Que hice el número dos Y le dije No O sea Como que no No te acerques No abres Ya se solucionó también Lo de los baños Pero qué horrible O sea Tú no te das cuenta De verdad Esa noche Mi agradecimiento fue Dios gracias por hacer Las tuberías Y hacer las pocetas Dios te bendiga Dios te autobendícete Chama ¿Tú sabes qué es eso? Ay sí Sí Bueno en Venezuela Obviamente Se nos iba la electricidad Se nos iba cada rato El agua Y yo sé que es eso De vivir sin agua Pero que no Que te da miedo Hasta no ir al baño Porque ajá Bueno nosotros En estas vacaciones Que nos fuimos Con mi hermano La novia Y Ale Compartimos un baño O sea Solamente encontramos Airbnbs Que tenían un baño Y eso también Te da cosa Porque era como que O sea Tengo que asegurarme Que no haya olor Porque puede entrar Mi cuñada ¿Me entiendes? Mi hermano no me importa Ale tampoco Pero mi cuñada Sí me da cosita Y entonces Lo que estaba bueno Era que uno de los Airbnbs Tenía un spray Que yo lo he escuchado Pero nunca lo he probado ¿El popery? El popery El popery Que bueno Me puse a leer Porque tenía tiempo En el baño Entonces me puse a leer La parte de atrás Y decía Que es que vos le haces Como una cámara O sea Le haces spray Como una capita protector Ajá Al agua Y entonces vos Haces poop Ahí Y cuando lo tirás Como que lo envuelve Y se va Qué espectacular Increíble Y sabes que funciona Porque Lo probé Era lavanda Y yo digo Wow Me está saliendo lavanda Y no Y es que se va Con el olor rico Y no queda Eso de Ahí por ahí Viste el olor Y otra cosa Era que tenían Un ventilador Con timer O sea Viste el ventilador Del baño Entonces ponías 15 minutos Y pum Se apagaba automáticamente Eso suena japonés Todas esas cosas Nunca lo había visto Nunca lo había visto Era como súper Pero estaba bueno Porque Como que habían Dos habitaciones Y un baño Y pensaron todo esto Para que sea La situación De número dos Menos complicada Menos Yes Complicada Hablando de los baños Y los japoneses Cuando fue mi concurso Yo fue ahí Que descubrí O sea Acuérdense que el internet En aquella época No era lo mismo Acaba de empezar Sí O sea Existían foros Y cosas así Pero tú no te ponías Ahí que google Y que ¿Cómo son las postetas En Japón? No Y ahí fue Yo en un hotel Fue que descubrí La posteta que te acaricia Las nalgas pues Ajá La de todo Y la que calienta La tapa Y toda la broma Y yo tenía el teléfono Al lado de la posteta Porque era un hotel chévere Yo hablaba por teléfono Haciendo número dos Ahí como si nada Con esas nalgas calienticas Ahí como si nada No te querías levantar No ¿Qué tú sabes qué es eso? Epa Ya va Yo no era la única Porque muchísimas veces Cuando estaba allá abajo Que si en la parte del lobby Del hotel Había gente comprando La posteta Que se la estaba llevando De viaje para su casa Ay Dios Claro porque no existía todavía Esto de que esté en todos lados Y el chorrito este Que tú simplemente Se lo pegas A cualquier postete Ya Pero tenían Me acuerdo Mira Tenía música Ya vengo Ya vengo ¿A dónde te vas? Go, go, go Tenían música Tenían música Tenían limpia culito Tenían limpia chonfle Tenían que calentaba Tenía Tenía el ruido Tú apretabas un botón Que era el ruido Que varias veces Bajaba la posteta Y bajaba Y bajaba Y bajaba Como para tapar Cuando tú haces Número dos ¿Sabes? Que no Que la gente No se entere De los ruidos Porque eso sí Hay que decirlo Y hay que hablarlo Las postetas Tienen ese efecto eco Que es bastante terrible Sí Mi papá siempre se burlaba De nosotros Que nuestros vecinos Escuchaban unos conciertos En las mañanas Es verdad Sí, es terrible Que la posteta suene ¡Pah! Suena horrible En la posteta Sí Bueno, me acuerdo En tu departamento Que a veces salía Hacía ese ruido Hacía Y yo No, Mariela El ruido del eco Cuando te tiras un fart O cuando cae el flop Ah, bueno Eso también Sí Bueno, mi posteta Era cantarina Eso también Hacía ruido de atrás Tú nunca Bueno, no recuerdo Con quién hablamos Esto el año pasado Pero que si la primera vez Que sales con alguien Y de verdad Tienes que ir al baño Y además la posteta Tiene esa capacidad De hacer eco Eso es horrible Empiezas a toser A cantar No, bueno Música El teléfono Claro Hoy en día Todo el mundo lleva el teléfono Y ya está Sí, pero mira Qué difícil era la vida antes Sí Cómo tenías que hacer Cantar Eso Prendías los grifos Bueno, mira Sigamos con Dándole herramientas A la gente Y yo te di una tarea Daniela No sé si la hiciste Sobre los amuletos Ah, no los traje Pero sí los tengo Ok, para que los tengas Entonces este año Estoy tratando de Como hacer cositas De la suerte Y ver qué me puede ayudar Y estuve leyendo Que más que suerte Es como esto de energías Y conciencia Que es lo que Mi camino ahora Como espiritual Y todo eso Estoy tratando de incorporar Estos elementos Porque, qué sé yo Por ejemplo La astrología Y hay muchas ramas Dentro de esto Y uno puede Como que bueno Ir probando A ver lo que le sirve Y le funciona Entonces lo primero Que les voy a mostrar Que si están viendo el video Venla Es una botella De cobre Ahí les hago El ASMR Una botella de cobre Y dicen que Tenés que tomar agua De cobre O sea De una botella de cobre Porque es más pura Porque tiene más energía Bueno Y hay un mentor Que yo sigo Que se llama Sad Guru Que habla muy bonito Y es como Es química en realidad Porque lo que tiene El cobre Son propiedades Muy antimicrobiales ¿Se dice? Sí Y entonces Es como que Estabiliza el agua Y el agua Que a veces tiene microbios O lo que tenga Enfermedades Puede hasta matar Más microbios Que si la tenés En cualquier otro Otro recipiente Mi colchón Tiene cobre Y decía eso ¿Ah, sí? Mentiroso Sí, sí, sí Sí, pero no te lo crees No sabes nunca Si es publicidad Pero ahí sí Lo googleé Y lo aprendí Que el cobre Quita Es como para Matar más bichitos Exacto Bueno, acá dice Por ejemplo ¿Ves? Transmite un cargo Positivo al agua Lo cual balancea Los... Ah, bueno Y esto es En algo espiritual ¿No? Los tres doyas Que son las energías Principales del cuerpo Vata, pita y capa Y esto energéticamente Balancea el cuerpo entero Dice que ayuda El funcionamiento Del sistema digestivo La baja de peso Recuperación de las heridas Estimula el cerebro Bueno, como que hay Un montón de creencias Sobre esto Entonces Como que es un amuleto Que me gustaría Dice que O sea Lo puedes encontrar En Amazon En cualquier lado Y es un vaso Un jarrón Un frasco De cobre Y tenés que tener El agua Mínimo ocho horas O durante la noche Entonces Después de ahí Lo abrís Y... Y te la tomás Y listo Y uno que toma Mucha agua La verdad O sea, viste Que vos Reconoces los sabores Del agua No hay nada peor Que haber ido De chiquito a casa De un amigo Y que el agua Sabía a queso O que los hielos Sabían a carne ¿Sabes? Una cosa así como Porque es el congelador ¡Qué asco! Y bueno Entonces Pero me doy cuenta Que esta agua Tiene un sabor Súper fresco Como que No sé Es bastante Que no le encontrás Gustito a nada Entonces Me gustó mucho Y lo vamos a empezar a hacer Yo me he dado cuenta Que O sea Porque yo he averiguado Todo el tema del agua Y el agua purificada Y el agua alcalina Y toda esa cosa El agua purificada Es la que no tiene Ningún mineral Y sabe a pie Sabe horrible Entonces Claro Al final te das cuenta Que es un tema De minerales Sí Que es lo que te gusta Y esto debe también Alcalinizar De alguna manera El agua Yo no había entendido Que era esto Pensé que eran más rituales O amuletos Que sí Un Sharpie Para firmar los cheques No, pero bueno Eso está bien Porque a ver Sí Científicamente Tiene un propósito Pero también Estás hablando De que te Te baja a tierra Y te calma los nervios Y o sea Son creencias Que los amuletos Vos le pones La importancia O la historia Que le quieras contar Yo más que amuletos Tengo rituales Me gustan mucho Los rituales Y sobre todo Cuando tengo algo Demasiado importante Siempre le pongo Mucha intención Me encomiendo A toda mi gente En el cielo Me encomiendo Mira, hagan algo Oyeron Así como tal cual Mulán Que me imagino Que le mandaron A sus ancestros Pues yo hago eso Cada vez que tengo Una reunión importante Y ese tipo de cosas Rezo Toda mi vida Como que he orado Algo Como para Y no hago Para que salga Mi resultado Sino como que Siempre lo hago Para que sea Lo mejor para mí Ok Y sobre todo Que guíen mis palabras Porque hace muchísimo tiempo Yo no creo mucho En estas cosas Y sé que tú tampoco Pero Pero ajá Mi mamá me hizo La carta astral Que la carta astral Me parece que es chévere Y es interesante Porque hay cosas Que quizás aprendes De ti allí Que las puedes trabajar Y que si funciona Buenísimo Y si cuadra Pues buenísimo Y una de las cosas Que decías Que yo había aprendido Había venido a la tierra A aprender a comunicarme Y me he dado cuenta Teniendo eso aquí En mi cabeza Que hay veces Que yo A pesar que me dedico a esto La gente no me entiende Lo que les estoy diciendo Bueno contigo me pasa muchísimo Lost in translation Pero eso también creo Que es un tema De países Y de la forma En que uno habla Pero Y entonces como que Le pongo más intención A eso Y cuando tengo una reunión O algo así importante Siempre como que Invoco a todos los chamanes Y a todas las cosas Para que guíen mis palabras Y que sea el mejor resultado Para mí Que quizás no es lo que Yo quiero en ese momento Claro O sea que sea Que te den un trabajo O algo así Pero que sí sea lo mejor Para mí O sea como que me cuiden Entonces eso sí Lo he hecho Toda la vida Hasta cuando nadaba Mira esta que estúpida Bueno es muy cuchi En mis exámenes Del colegio Arriba escrito Chirriquitico Encomendaba mis exámenes A Dios Imagínate tú Qué bolas tengo yo Qué vergüenza No estás sola Yo hacía lo mismo No me entera Te lo juro Mariel ¿Qué es esto Mariel? Yo también Escribía Escribía como que Por favor Ayúdame Una oración Y quizás como Una palabra arriba De la otra Para que no se entienda Lo que era Y era como un poquito Un costadito Y yo también A Dios Lo traje O sea me volví Muy religiosa En la escuela Sí Siempre Pero que ¿Alguna profesora Alguna vez te cachó? No A mí sí me cachó Sí Y me escribió Me escribió No me acuerdo que me escribió Dios no te va a ayudar en esto Mira perra estudia ¿Qué es esto? Deja a Dios Que te ha estado más ocupado Con cosas más importantes No pero me puso algo súper lindo Así como Qué chévere Que hagas esto y tal Pero bla 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 Y que tengas a Dios En tu Bla 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 Pero qué ridícula Pero bueno Para que tú veas Toda la vida Yo he sido como bastante así Como entregarme A que sea lo mejor Pues yo Eso sí Yo sí estudiaba No es que Claro Ajá No es como Mira te voy a pedir ayuda Porque no sé No 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 Claro Todavía mi cosa Me voy a guancó Pero soy más así Tengo desde que falleció Mi papá también Me quedé con Mi papá era muy coqueto Mi papá le encantaba Jugar con la barba ¿No? Todo el tiempo Tú lo veas en el espejo Como analizando Entonces un día con candado Un día con bigote Bigote pervertido Bigote grande Bigote corto Así toda esa Mi papá se murió Con una vaina horrorosa Que le dicen la mosca Que es como un triángulo Así Qué vaina tan fea Pero bueno Ahí está Toma Te voy así al cielo ¿No? Pero la broma es que Mi papá era muy coqueto Y a él le gustaba Vestirse bonito Y todas estas cosas Pero sabes que Los hombres no tienen Muchos accesorios Y tenía una pulsera Pero no la uso Porque me da Me da miedo Que se me pierda ¿Sabes? Como que más bien Después así Pero también es como Se volvió para mí Como un amuleto De la buena suerte Y lo tengo siempre ahí Este conmigo Pero si te da como culillo Perderlo Sí Esas cositas Yo también Tengo unos alitos Que me regaló mi abuela Que bueno Todavía está en la tierra Pero igual Es como que No quiero Nada Ni perderla Ponerla en un lugar Que no sé dónde está Bueno Yo también hablando De esto De estas cosas Que están de moda Encontré sobre los cristales Que hoy hay mucha gente Que habla sobre los cristales Las piedras Y los cuarzos Y los cuarzos Que lo tienes que lavar No sé qué Exacto Entonces como que Me dio curiosidad Y empecé a investigar Y bueno Mi entrenador Me regaló Un cristal Que lo tengo acá también No sé si lo dan Pero bueno Es como el cristal más popular Que es el clear El transparente Y bueno Me puse como a A leer un poquito Del tema Y bueno Esto es algo De toda la vida De todas las eras Que hemos pasado Porque viene de la tierra Y obviamente Como brillaba tanto Desde los indígenas Claro Como que ya desde una Se lo ponían Como decoración Y qué sé yo Y después Los arqueólogos Y muchas personas Que estudian Todo esto Se dieron cuenta Que tienen como Vibraciones Que también Hablando de la energía Hablando de la química Como que Nos pueden llegar A medir Nuestros puntos energéticos Por eso no sé Si han visto Que cuando te quieren Medir las chakras O personas que usan Los cristales Tienen un péndulo Entonces ese péndulo Te lo van pasando Por arriba De todas tus zonas Y el péndulo Cuando Bueno no sé Si tiene que Para qué lado Tiene que girar O parar Ahí es como que Ese es lo que Tienes que trabajar Y bueno Dicen como que Son el ADN De la tierra Contienen registros Del desarrollo O sea Del principio A principio Y absorben Y transmutan Energía Sin importar La forma Creo que eso es lo más importante Y lo que más la gente Lo utiliza Como todo el tema Del mal de ojo Bueno los italianos Son con eso Bueno Argentina también Yo me curaron Ocho mil veces Del mal de ojo Epa pero lo viste En serio Como Si Yo también Bueno creo que ya hemos hablado Y sucedió Que se perdía la gotica De aceite No te hacían eso a ti En Venezuela La que sacaba El mal de ojo De mi familia Mojan el dedo En una gota de aceite Y después te hacen Como un rezo Aquí en la frente No escuchas nada Estaba ahí sentada Como un bobo Y con la misma gota De aceite Después lo lavan en agua Y se desaparecía la gota Y yo Que esto vale Y mientras más lo hacía A medida que lo iba haciendo más Como que limpiaban el agua Lo volvían a hacer Empezaba a aparecer Cada vez más la gota ¡Arrechísimo! Pero bueno Siempre tuve la man El azabache Ok El Siempre nos ponían como El azabache El ojito Los ojitos Sí La pulsera roja La pulsera roja Pero eso lo empecé a hacer También cuando A veces todavía Voy a veces al tema Del cábala Que hacen aquí Ah Sí Y si te lo pone Uno de los De los No sé cómo se llama El que da la charla Sí No digamos nada Eso sí No quiero decirlo Pero bueno Cuando él lo hace Como Dios manda Que son siete nudos Con bla 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 Este Es impresionante Te lo juro que de repente Tú estás así De la nada La broma se cae así Y tú no entiendes nada Yo sí creo en eso Porque sí creo que el universo Es energía Sí Y sí creo que hasta Hay gente que te manda Cosas malas Sin querer Y que ves Que veo el pelo de Mariela Yo quiero el pelo de Mariela Y entonces Se me cae el pelo No, no, no Exacto Puede ser que te parte Pero no es una intención mala Sino que te está llegando Algo malo Pero las piedras Si lo tengo entendido Desde hace muchísimo tiempo Que también tienes que hacer Un proceso Ponerlas en la luna Cargarlas Sí Este Y lavarlas con lluvia Con agua de lluvia Después lo metes así En la casa Y sí he visto Bebé Sí he visto Bueno Y acá tengo como algunas Por si las quieren Si les interesa Que son como las básicas ¿No? La bradorita Que le dicen la piedra mágica Es buena para las habilidades psíquicas El trabajo de chamán Por eso es como que la principal Es la que tienen todos Después La amazonita La piedra del coraje Buena para el equilibrio Entre el intelecto Y la intuición Citrino La piedra del dinero Amatista Piedra de purificación Agata Buena para cultivar La estabilidad interior Granate No sé si estoy pronunciando bien Sí, sí, sí Buena para el metabolismo La creatividad Kianita Puede ser usada Para limpiar otras piedras Ok Kianita Para que te limpies Te limpies El culito El nita Pero bueno Relajación emocional También Lapis lazuli Que es Lapis lazuli Es que no tengo Esa es bellísima El lapis lazuli Es bellísima Bueno, es buena Para el sistema inmunológico Mira Tú sabes que también Uno tiene por signo Supuestamente una piedra La piedra ¿Sabes cuál es la tuya? Creo que es el cuarzo rosado Soy así aburrida Ah, bueno Pero el cuarzo rosa Es buena para encontrar Mantener y cultivar Todo tipo de amor Y dicen que Bueno, esa Y hay otra Que es la que tengo Tengo yo Que es la La que es como Transparente Esa es la básica Entonces como que Si vos querés arrancar Con cristales Y no sabés qué Comprarte Comprate esas Que son las que Aplican a todos Como que es Es más de De purificar Y de balancearte Y de balancearte Bueno, depende De lo que vos Estás necesitando Te lo Me acabo de imaginar Demasiado Sabes que en Venezuela Te dicen Échate unos ramazos Eso Te echan unos piedrazos Te imagino Yo ando con el collar Así encima Con la piedra Pero bueno, no Mire muchachos Otro planteamiento Que queremos hacer Este año Es que el podcast Dure exactamente Una hora Y ya por supuesto Estamos arriba de la hora Porque uno es así Los amamos Mariela y yo Vamos a seguir conversando En el extra De Porque Ajá Que lo estamos haciendo Para Patreon Sí Les vamos a dejar En el Patreon Vamos a hablar de libros Que vamos a recomendar Esto Estoy relajado Este es el primer episodio Que estamos haciendo Solas este año Porque ya sale El de Mariana Tencio Y bueno, esperamos Que se hayan relajado Esto es una conversación Así como para Y bueno, aquí tiene Nuestro Vision Board Lo vamos a poner En donde solemos grabar Este Lo vamos a dejar A Jessy Para verlo constantemente Cada vez que tenemos Que estar en Beast Mode Mil gracias Por estar acompañándonos El día Por estar ¿Qué dije? Mil gracias Por habernos acompañado El día de hoy Los amamos Y les deseamos Que este año Sea 2021 Tiene que venir Con todo Espero que esto Les haya servido Espero que Que sí Puedan hacerlo Con nosotras Hagan un Vision Board Aunque sea Con lo que tengan En su casa Escríbanlo Escríbanlo en un papel Y corten el papel Eso Como trata de De ser creativo Y mandanos Taggeanos Nos encantaría saber Si tienen alguna pregunta Una consulta O hasta una idea Mira, chicas A mí me funciona Ponerme La bombacha roja Perfecto Eso lo quiero saber Así que Gracias por estar ahí Escríbanle a Mariela Yo no quiero saber Tu ropa interior La bombacha roja A mí no me dice Y bueno Como les dijimos al principio También si tienen ideas Sobre qué tipo de contenido Quieren Qué más O sea De lo que ya hicimos Qué les gustó Qué no Este es el tiempo Chicos Porque estamos En pleno proceso creativo Para todo el año Y nos encantaría Saber sobre ustedes Seguir con la reinvención Con más propósito Con más intención Y con ustedes Y con mucho amor Walter Adiós Los amamos Bye Bye